Aprender a perdonar es algo muy difícil, especialmente cuando alguien te ha herido o ha ofendido a alguien que amas. Pero aprender a perdonar no es solo un mandamiento, sino también un secreto de éxito para la vida. Por esto hoy te quiero dar tres razones por las cuales tienes que perdonar sí o sí. Ya comenzamos. Dios te bendiga mucho, mi nombre es Hacier Rodríguez y quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal si no los he hecho para que puedas estar al tanto de todos nuestros videos. ¿Por qué perdonar? Primeramente, el perdón no es algo que se le da a alguien que se lo merece, sino que siempre se da por misericordia y gracia. Así es el perdón de Dios hacia nosotros. Ninguno de nosotros merecemos el perdón de Dios, pero Él perdona todo tipo de error y pecado gracias al amor de Jesucristo. La Biblia dice que si de gracia recibisteis, dad de gracia. Así que no esperes que tu ofensor se gane tu perdón. Tú se lo tienes que dar por gracia, aunque no lo merezca. Así que esto no se trata de merecerlo, sino de gracia. Número dos, si no perdonas a tus ofensores, Dios tampoco te perdonará a ti. La relación nuestra con Dios se ve cortada porque tú, al igual que tu agresor, también has ofendido muchas veces. Santiago 3.2 dice que todos ofendemos muchas veces. Así que no hay nadie que nunca haya herido a otra persona. Por esta razón, como Dios nos perdona a nosotros por amor, así también Él espera que nosotros perdonemos a nuestros semejantes. Jesús contó la parábola de un hombre que le debía a su Señor diez mil talentos. Este movido en misericordia le perdonó la deuda, pero el deudor perdonado no aprendió la lección. Y cuando salió de ahí, se encontró un hombre que le debía a él solamente cien denarios. Y dice la Biblia que lo metió en la cárcel. Cuando el Señor que le había perdonado la deuda a este primer deudor, escuchó que este hombre no había tenido misericordia con su compañero, lo llamó y lo metió en la cárcel a él. Pues si él había sido perdonado por gracia y misericordia, también él tenía que haber perdonado por gracia. Por esto Jesús dijo que si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro padre os perdonará vuestras ofensas. Aún más, la Biblia dice que si vamos a dar nuestra ofrenda a Dios, o sea, nuestro dinero, la oración, las alabanzas o servicio a él, no lo hagamos si tenemos cuentas pendientes con alguien. Y primero Dios espera que estemos en paz y perdonemos y entonces estaremos capacitados para darle a él nuestra ofrenda. Y la tercera razón por la que debemos perdonar es porque al no hacerlo, los más afectados somos nosotros mismos. Alguien dijo una vez que no perdonar es como tomarse una botella de veneno y esperar que la otra persona sea la que muera. No perdonar es un pecado que abre las puertas a Satanás. He escuchado el testimonio de muchas personas que han sido enfermas y hasta han sido poseídas por demonios a causa de no perdonar. Santiago 5 dice confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Así que hay hasta enfermedades que hoy pudieras tener en tu cuerpo producto de no haberes perdonado. Esta dureza de corazón hace que crezca dentro de ti una raíz de amargura. Hebreos 12.5 dice mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios porque brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Así que vivir sin perdonar y que la muerte te sorprenda mi hermano querido es un claro estorbo para entrar al cielo. Así que perdonar es una cosa seria, es algo debido a muerte, puede afectar hasta tu salvación. Sé que hay muchos de ustedes que tienen resentimiento hacia un padre que te hizo daño en el pasado. Sientes tal vez odio hacia alguien que un día te ofendió, tal vez hacia una madre que te abandonó. Pero el consejo que te da Dios es que tengas el valor para perdonar. Pídele al Señor Jesucristo que te dé las fuerzas para pararte frente a esa persona y decirle te perdono. Te aseguro que esas dos palabras maravillosas quitarán de ti un gran peso y te sentirás libre. Porque para que Dios te perdone tienes que perdonar. Recuerda que no se trata de merecerlo, se trata de gracia, de amor y de misericordia. Y este mi hermano querido fue el video de esta semana. Me gustaría mucho escuchar algún testimonio tuyo de experiencias que has tenido en el pasado con respecto a este tema y como tuviste que perdonar. Así que puedes por favor dejarnos abajo tus comentarios. Asegúrate que estés suscrito a nuestro canal para que puedas ver todos nuestros videos. Y nos vemos en el próximo video la semana que viene Dios mediante. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Chao.